Los lectores automáticos de matrículas son sistemas de cámaras de alta velocidad controlados por ordenadores que toman matrículas. Estos sistemas capturan automáticamente todos los números de matrícula que aparecen a la vista mediante el reconocimiento automático. En Ocaña iniciaron los operativos de socialización con la ciudadanía para tomar acciones que permitan que motociclistas tengan su documentación al día. Nosotros consulta en el RUM si el vehículo que transita por la vía tiene seguro o revisión tenecomecánica. Eso va conectado con nuestro plan local de seguridad vial. Nosotros tenemos la obligación de hacer este tipo de operativos para hacerle ver a la comunidad que existen vehículos seguros en nuestras vías. Y una manera de hacerlo es esto, controlar. Hoy estamos socializando y informando a la comunidad que es obligatorio que todo vehículo tenga revisión tenecomecánica y seguro. Y las demás normas de tránsito para los conductores de motocicleta, que son los que generan más accidentes de tránsito, que deben tener su casco al día. Deben tener su casco para conducir la motocicleta. Entre las normas establecidas está no transitar en sobrecupo, sin casco y sin los documentos establecidos. El día de ayer, de 10 y media a una de la tarde, se hicieron 101 órdenes de comparendo por no usar casco y las vamos a seguir haciendo. En el marco de la socialización se estarán llevando a cabo acciones pedagógicas para que motociclistas tengan presente cumplir con los reglamentos.